Sí, es lamentable lo que ha ocurrido ayer. Los canales de riego no están destinados precisamente y no están hechos con fines recreativos. Son lugares que están impermeabilizados y que contienen, son un canal que contienen aguas muy rápidas normalmente que no son aptas para bañarse. Y por supuesto, además, son lugares que tienen un piso muy resbaladizo y suelen tener sifones, rampas para desviar el agua, lugares donde el agua va muy rápido y que efectivamente no brindan ningún tipo de seguridad. La ley 87-84 prohíbe la utilización de todas las construcciones como diques, canales, que sean obras hidráulicas, utilizados para uso recreativo. Los familiares se dieron cuenta y pensaron que los tres chicos se podrían haber metido al agua porque encontraron las prendas a la orilla del cauce, del canal. Inmediatamente dieron aviso a la policía y por supuesto, dos kilómetros y medio más abajo, la policía de Ingeniero Iagnoni pudo dar con los cuerpos, llegó bomberos, bomberos de la colonia de San Martín, bomberos de la policía, por supuesto, y hicieron las primeras maniobras de resucitación hasta que llegó el coordinado donde se comprobó efectivamente que habían fallecido los dos muchachos y la chica.